Será tal vez tu día más deseado, una ilusión el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa Estrenará tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga, y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre, y la razón y el llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas, comprenderás